hola hola mi gente bella mi gente linda bueno pasaba por aquí hoy es 24 pasaba por aquí para desearles porque no faltaba más verdad que los dejara por fuera desearles una gran feliz navidad y recordarte que solamente tienes que rodearte de aquello que realmente te haga feliz y esto te lo estoy deseando en nombre de mi equipo el equipo que trabaja conmigo acá en como te leo el tarot gratis y en los otros dos canales que tenemos mensajes de tu ser interno y carmen m tarot en nombre de toda esa gente que trabaja para nosotros y en el mío propio te pido te suplico te exijo te ordeno que seas feliz en esta navidad en unión de toda tu familia en unión de todos los tuyos y recuerda solamente rodéate de lo que te hace feliz acuérdate lo que yo siempre digo que la felicidad la tiene uno aquí adentro no importa si no está la persona que quieres que esté a tu lado en este momento recuerda que todo pasa por algo y la felicidad uno la lleva con uno saca esa felicidad como ese mago bello y hermoso que sabe a sacar sus hacer su buena su buena magia saca esa energía y ponla ponla alrededor de todos los tuyos para que realmente se note la gran felicidad que hay en tu corazón y en el corazón de todos los tuyos así que una feliz navidad espero que la paz es cool de lo mejor ok y yo te aseguro que voy a brindar esta noche por todos ustedes mis queridos suscriptores mis queridos visitantes todos aquellos que me hablan que me escriben que me dicen lo que me a luz me adulan y los que me critican no importa yo los quiero a todos por igual así que una feliz navidad nos estamos viendo